Salva sobre la línea Núñez que estaba parado allí a propósito justamente. Luego un centro desde el costado, otra aparición de Montes desviada. Antes Bogado también había cabeceado con el arco solo un balón cruzado. Desde arriba ganaba siempre Garcilaso, pero las faltas se la cometieron los jugadores de Garcilaso por su buen andar. Y este es el gol, un golazo de Bogado. Pasadito el centro, la cabeció con gran naturalidad. Se la clavó en el otro palo a Bava, gana Garcilaso y gana muy bien. Las imágenes lo demuestran. A Nacional le ha costado muchísimo hacer pie. Veremos cómo sigue la historia en el complemento. Bridgestone, patrocinador oficial.